Buenos días, mi nombre es Susa Bendaño, yo les voy a estar ayudando con la capacitación del día de hoy. Hay unos correos que aplica el código CAVIS, que sabemos que es un tema pues bastante fuerte, que ya pronto dará inicio. La capacitación en realidad es cortita, vamos a ver específicamente qué es el código CAVIS, para qué funciona el código CAVIS y lo separamos por actividad económica para que pudiéramos ver, pues según su actividad económica, cuáles códigos son los que pueden utilizar. Pues va a variar un poquito, pero vamos a ver cómo los que más vamos a utilizar. El día de hoy en la capacitación me acompaña mi compañero Carlos. Buenos días, Carlos. Hola, muy buenos días. Es un gusto acompañarlos y como lo comentó mi compañera Susa, la idea es poder evacuar algunas dudas y poder ayudar en lo que es la búsqueda o en este código CAVIS. Muchas gracias. Perfecto. Entonces sí les solicitamos que por favor puedan mantener los micrófonos en silencio, cualquier consulta, duda que tengamos la podemos hacer por medio del chat y después vamos a abrir un tiempo de preguntas, entonces también podamos abarcar un poco de todo lo que lleva a este tema. Este es un grupo muy bonito, porque somos los que están acá conectados, eran contadores, ¿verdad? Entonces sabemos que este es un tema de gran relevancia para este sector económico y pues estamos para poder responder todas sus dudas, consultas y poder abarcar todo lo que tenga que ver con el código CAVIS. Entonces vamos a dar inicio de lleno a ver qué es el código CAVIS, qué vamos a utilizar y por qué lo tenemos que utilizar. Bueno, como su nombre lo dice, si es un catálogo donde se separan con códigos los bienes y servicios que se comercializan en el mercado nacional, todos los bienes y servicios que se comercializan. Entonces, por eso pues el catálogo es tan amplio. ¿Qué tiene este catálogo? ¿Cómo se estructura? Bueno, está agrupado por categorías jerarquizadas y cuenta además con la tarifa del impuesto al valor agregado según la legislación vigente. Esto le va a ayudar también a nuestros clientes, ¿verdad? ¿Por qué? Pongámoslo de lado ustedes como contadores, pues ya ese cliente al agregar el código que le corresponde va a saber cuál impuesto tiene que cobrar, porque ya el catálogo se lo indica. Entonces, aquí va a tener pues esa, podemos decir que se cierra un poquitito, ¿verdad? Más que todo el código que va a utilizar con el impuesto, entonces ya no va a tener tantas dudas de, mira, es que me dedico a esto, cuál es el impuesto que debería cobrar, porque ya el catálogo me lo está indicando. Ya el catálogo me dice cuál es el impuesto que tengo que cobrar sobre ese producto o sobre ese servicio específicamente. La creación del catálogo fue un esfuerzo en conjunto del Banco Central y el Ministerio de Hacienda. Este catálogo se venía hablando desde que salió la versión 4.3 de la factura electrónica, ya hace bastante. Sin embargo, al ser tantos, tantos productos y servicios, pues vemos que llevó bastante trabajo. Lo que es el Banco Central y el Ministerio de Hacienda hicieron pues un estudio bastante grande y empezaron a crear todo este catálogo y es donde nace pues ya este último catálogo CAVIS que es el que vamos a empezar a utilizar pronto. La elaboración del catálogo CAVIS se basa en clasificaciones internacionales, por ejemplo, la clasificación central de productos que fue publicada por la Organización de las Naciones Unidas con el respaldo de otras entidades internacionales como Eurostat y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Entonces, vemos que no fue nada más el hecho de decir, bueno, estos son los productos y pusimos un código y listo, ¿verdad? Sino pues que ya ellos hicieron un estudio correspondiente con entidades internacionales que ya tenían pues esta clasificación relativamente ya establecido. Entonces, lo que hicieron fue acoplarla a Costa Rica, claro, todo lo que se vende a nivel nacional. ¿Para qué se establece el catálogo? Y este es un punto importante. El catálogo no nada más se hizo para que podamos tener un código y nada más, ¿verdad? Sino que este catálogo pues tiene ciertos puntos que son muy, muy importantes y para esto se crea. Uno, para generar trazabilidad de bienes y servicios. Sabemos quién lo compró, hacia dónde fue, qué se hizo con ese bien o servicio, porque ya tenemos una relación entre actividades económicas que el productor agrícola le vendió al supermercado o le vendió a una persona que iba a exportar y ese exportador volvió a vender. Es una trazabilidad de todos esos bienes y servicios a nivel de las ventas nacionales. Adicional, nos ayuda a identificar bienes y servicios con impuestos diferenciados, ¿verdad? Que es lo que les mencionaba. Ahora, pues ya que yo sé que si tengo alquileres habitacionales que no superan el 1.5, el código va a establecer que ese alquiler está un 0%, entonces va a identificar con ese código que ese bien o servicio tiene un impuesto diferenciado. Le permite al banco central tener un análisis de estadísticas desarrollados. Para ello va a ser más sencillo poder identificar con los códigos qué es lo que más se vende a nivel nacional, qué es lo que se ha estado vendiendo, cómo se produce, qué pasa con este servicio en específico, por qué no se está vendiendo tanto en este sector del año, porque ya va a tener un análisis por código, que va a ser más sencillo a tener que revisar con las venturas, qué fue que sirvió, la actividad económica, que si solo con esa actividad vende este producto, que vende varios, sino que ya va a tener por código algo más estándar, ¿verdad? Porque si lo que viene a traer este catálogo es a estandarizar esos códigos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si usted como contador brinda un servicio contable, ¿verdad? Va a ser el mismo código que usted contador utiliza aquí en, no sé, en San José, a que el contador de Guanacaste va a ser el mismo código, entonces ya va a ser todo ese estándar que va a poder utilizar el banco central. Y adicional, le permite al Ministerio de Hacienda avanzar en auditorías más expeditas y con mayor precisión, con toda la factura electrónica, las actividades económicas que tenemos que colocar por cada factura, ha venido avanzando Hacienda para poder tomar ciertos puntos de referencia y hacer sus auditorías, ¿verdad? Porque algo muy común que se daba o se da aún es que con una actividad económica se factura algo que no se tiene relación, ¿verdad? Que debería tener otra actividad económica en escrita. Entonces, ¿qué le va a permitir Hacienda? También poder identificar que facturamos con esta actividad económica, pero un código que no corresponde, que no se relaciona mucho. Entonces, aquí, pues va a poder tener esos respaldos también, que le van a permitir tener una auditoría más expedita, ¿verdad? Que son parte de las mejores que nos trae este catálogo CAVIS. El catálogo CAVIS, a pesar de que se menciona desde la versión 4.3 de la factura electrónica, empieza a regir a partir del 1 de diciembre del 2020. Muchos dirán, bueno, eso se ha faltado en seis meses para que empiece a regir este catálogo, porque estamos viendo esto desde ya. Bueno, resulta que este catálogo se conforma de diez categorías, por cada categoría se puede tener hasta ocho niveles, y lo despliega hasta más de 20.000 productos, porque hablábamos, ¿verdad?, de que trae este catálogo todos los bienes y todos los servicios que se comercializan a nivel nacional. Ustedes son contadores y sabrán, por ejemplo, hablemos de un supermercado. ¿Cuántos bienes venden un supermercado? ¿Cuántos códigos van a necesitar este tipo de clientes? Un montón de códigos, ¿verdad? Y por eso es que hay que prepararnos desde antes. Estar preparados, conocer cuándo empiece a regir, empezar a mover a nuestros clientes, mirar, llevar a la capacitación, porque vas a aprender cuál código necesita por su actividad económica. O vayamos buscando, yo ahorita les voy a enseñar cómo por medio de la plataforma podemos buscar, para poder, pues, ir identificando qué código es el que tenemos que utilizar. Cada código consta de 13 dígitos numéricos, que eso es importante, esto no va a variar, ¿verdad?, de ese código lo tenemos que utilizar. Esto como recomendación ya a nivel personal, a nivel de ustedes que utilizan la plataforma de GTI. Y la mayor parte de clientes que facturan servicios como ustedes, contadores, no guardan sus productos en la plataforma, porque es algo sencillo, el precio varía, entonces prefiero editarlo cada vez que facturen. Como a partir del 1 de diciembre vamos a tener que agregar este código de 13 dígitos, yo sí les recomiendo agregar su producto. ¿Por qué? Porque el precio puede variar en cada factura, por eso no hay mayor inconveniente, pero ese código siempre lo voy a tener que colocar, para no tener que estarlo buscando cada vez que voy a facturar, ya sea que tenga que hacer 1, 2, 3, 20 facturas mensuales, es mejor tener ya mi producto guardado. O un precio puede ser 1 y por cada cliente voy modificando el precio correspondiente, pero sí nos va a ahorrar muchísimo tiempo el tener ya ese código de 13 dígitos y no tener que estarlo buscando o tener que estarlo copiando y pegando cada vez que vamos a facturar. En sí, en breve resumen, ven que vimos 10 minutos, esta es la teoría. ¿Qué es el código CAVIS? ¿Para qué lo vamos a utilizar? ¿Cómo nos funciona? ¿Y qué consecuencias va a traer a nivel tributario? ¿Verdad? Porque ese fue un tema importante, que vimos cómo o para qué se creó este catálogo y vimos que le va a ayudar a Hacienda en algunos procesos y también al Banco Central. ¿Alguna consulta por el momento de lo que hemos visto? ¿Qué es el catálogo? ¿Sí? Las consultas igual las pueden realizar por medio del chat. Vamos a hacer nosotros casos prácticos donde les vamos a mostrar ustedes como contadores cuáles son los códigos que más van a utilizar. Si ustedes tienen alguno específico que tal vez desean que busquemos, vamos a tomar algunos cuantos como ejemplo para buscar, tal vez no todos, pero sí algunos. Entonces, si quieren que tal vez podamos identificar alguno, también nos los pueden mencionar por el chat. Yo les voy a mostrar cuál fue el buscador que hizo GTI. ¿Por qué? Porque el Banco Central hizo un buscador. El Banco Central nos brinda también lo que es el Excel con más de 20.000 códigos, pero son más de 20.000. Entonces, tal vez buscar de uno en uno, pues es un poquito más largo el proceso y nos va a llevar un poquito más de tiempo. A nivel de GTI, nosotros creamos, o los compañeros de tecnología más bien, crearon este buscador para que ustedes de una manera sencilla puedan ubicar el código correspondiente para que con dos, tres búsquedas puedan tener los códigos que necesiten. Y es lo que vamos a ver. Dando inicio, bien, ustedes como contadores, ¿cuáles son los códigos que deberían utilizar? Si lo vemos a nivel de, del catálogo completo, el catálogo completo, les mencionaba que tiene diez categorías, ¿verdad? Entonces, algunas categorías son bienes, otras son servicios, y uno tendría que ir buscando por servicios, porque lo que ustedes brindan son servicios, y ir buscando hasta llegar a su servicio. A nivel de la plataforma, para poder agregar igual el producto, que es donde buscaríamos ese código, ingresamos a producto mantenimiento, esto probablemente ya lo hayan hecho anteriormente, ya sea para ustedes o para sus clientes, damos clic en nuevo producto, y nos va a habilitar esta pantalla, que ha variado un poquito en las últimas semanas, por la generación del buscador del código CAS. Aquí tenemos la opción del buscador, si damos clic en buscar, nos va a mostrar este cuadro, que tiene cuatro valores a buscar, y la tarifa del impuesto. Esos cuatro valores, es como ir buscando por niveles, como siendo más específico, cada una de, de mis códigos. Entonces, por ejemplo, si yo coloco servicios de contabilidad, voy a tener aquí prácticamente, todos los que necesitan ustedes como contadores. El servicio de contabilidad, los servicios de auditoría, si tienen que brindar, el manejo de planillas, esos son prácticamente, los códigos que ustedes estarían utilizando, nada más, colocando servicios de contabilidad. No tuve que estar buscando por nivel, no tuve que ir a revisar exactamente, sino que con una palabra, o con este caso puse tres palabras, ya pude encontrar el código específicamente, a colocar. Y como podemos ver, igual el sistema nos va a mostrar el código, el impuesto, descripción, y todas las categorías, como lo coloco haciendo. Por ejemplo, yo voy a colocar servicios de contabilidad, y doy clic en usar. ¿Qué va a hacer el sistema? El sistema me va a colocar el código CAVIS, completo, sus 13 dígitos, va a completar el código comercial, es importante que este código comercial, yo lo varíe, ¿verdad? Este código comercial, el sistema lo autocompleta con el código CAVIS, pero este yo lo puedo modificar, yo puedo colocar, no sé, que es el código C1, para poder identificar, qué servicios de contabilidad. la unidad de medida, ¿verdad? Ustedes estarían brindando servicios profesionales. La tarifa, el sistema lo coloca, de manera automática, según lo que me indica el catálogo, ¿verdad? La cantidad, igual lo vamos a colocar, el precio lo colocamos, según como está establecido, les mencionaba que aquí podemos guardar el precio 1, porque ya sé que por cada cliente puede variar, ¿verdad? Entonces yo lo puedo dejar en 1, y la descripción, el sistema. ¿Y esta reunión de aquí, de qué? El sistema lo completa, en este caso, según el nombre del código, sin embargo, sin embargo, esa descripción, yo también lo puedo modificar, la Hacienda no me va a obligar, a utilizar la descripción, que tiene el catálogo, sino que yo puedo colocar, cualquier mensaje adicional, en la descripción, que va a ser, que es lo que mi cliente va a ver, sin embargo, la descripción que colocas, como estándar, ¿verdad? Pero si se puede variar muchísimo, colocamos pues la información, y guardamos mi producto, y yo ya lo puedo buscar por ese código, el sistema me permite continuar completando cuántos productos yo necesite con mi código específico. La idea aquí es que podamos sacarle provecho al buscador, e ir nosotros como contadores, ustedes como contadores más bien, brindándole asesoría, a sus clientes, de cómo utilizar el buscador, y qué, qué tienen que hacer ellos con este, con este código específico. Tenemos una consulta por el chat, si si una empresa está integrada con GTI, mi consulta es si cada línea de producto que se detalle en la factura, debe llevar el código CAVIS. Correcto. De hecho, a nivel de integraciones, como la parte del catálogo CAVIS estaba desde la versión 4.3, si ustedes detallan la estructura que se envía a los desarrolladores cuando se hace la integración, ya el espacio del código CAVIS está. Solamente que estaba pues como opcional, hasta, inclusive hasta hoy, ¿verdad? Porque todavía pues tenemos seis meses para poder aplicar ese código, pero en efecto, cada línea de detalle tiene que tener ese código CAVIS, y esto ustedes lo pueden ir agregando, pueden ver lo que es la, como les digo, la descripción a nivel del desarrollo, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan ir agregando, si es importante que dependiendo qué tipo de integración tengan, y esto es un punto muy, muy importante, es que vayan pues viendo el sistema por el cual facturen, si tiene posibilidad de colocarlo, o si vamos a tener que colocar este, el espacio donde se colocaba el código comercial, conectarlo con el código CAVIS, pero eso ya es algo más de desarrollo, ¿verdad? Pero si este, siempre, siempre cada línea de detalle debe de tener, ese código CAVIS, le dejamos un compañero que había levantado la mano, no sé si a dónde se va a hacer la consulta, Susan, yo tengo una consulta, este, bueno, más que todo, la mayoría de contadores, o la mayoría de personas, se puede encontrar en el mercado, lo que es una persona que brinde, lo que son servicios personales, podemos como poner un ejemplo, o ayudar para poder este, encontrar el código, de lo que es su gestión de servicios profesionales, personales, perdón. Correcto, si aquí a nivel de servicios personales, en realidad, si hay muchos, o sea, si hay como, como varios clientes, ¿verdad? que tenemos esa, esa opción, aquí tenemos, solo con colocar servicios personales, ¿verdad? La opción de gestación de servicios personales, que es lo que buscamos, que tal vez es un código un poquito abierto, ¿verdad? Porque hay clientes, o algunos servicios, pues, que no se, se pueden encerrar, de hecho, si ustedes ven un poquito más de cerca, el catálogo, o han tenido la posibilidad de buscar, o ya sea, por medio del buscador web, que brindó, el banco central, pues, van a poder ver que hay también varios, este, por ejemplo, que son servicios profesionales, que hay un código, nada más de servicios profesionales, pero los servicios profesionales, pues, se exparten en muchos, ¿verdad? Porque inclusive, los servicios contables, son un servicio profesional, ¿verdad? Entonces, aquí, hay que tener, pues, ese cuidado, tal vez, por decirlo de esta manera, de poder identificar, cuál es el código, que más aplica, al servicio exacto, que yo brindo, que eso sí es, es muy importante, porque, pues, como les digo, tal vez, pueden existir varios, que yo digan, me parece que esto, me parece que esto, y pues, identificar cuál es el que más, exactamente, requerimos para poder, pues, colocar el que aplica, aquí tenemos gestión, de prestación de servicios personales, que hay bastantes clientes, pues, que utilizan este, como les mencionaba, la parte de servicios profesionales, servicios profesionales, técnicos también, que, los servicios técnicos, se, abarcan un montón, de procesos, puede ser, que algunos, si tengan el proceso, bien específico, en el código, tal vez, algunos, este, no sean tan detallados, y podamos elegir, este código específico, pero aquí, pues, importante recordarles, ¿verdad? Nuevamente, ¿cuáles son los servicios, que ustedes, como contadores, utilizarían, que solo con colocar, servicios de contabilidad, el sistema, les va a mostrar, los códigos, que ustedes, requieren, exactamente, para que puedan, ubicar, y empezar a agregarlos, ustedes primero, y después ir guiando, a sus clientes, ¿alguna consulta adicional? Vamos teniendo, con respecto a los códigos, algún código específico, importante, también mencionarles, mientras dejamos, abierto el espacio, para que puedan, hacer consultas, ¿qué sucede? Si considero, que el código, de mi producto o servicio, no se encuentra, en el catálogo, esto, es un énfasis, importante, a ustedes, contadores, porque, pues, manejan, muchísimos clientes, todos, los clientes, tal vez, y, como mencionábamos, pues, van a haber, clientes, con muchísimos códigos, algunos, con que no son tantos, pero, ¿qué sucede? Si yo dije, bueno, busqué, en el catálogo, de pieza, cabeza, y no encuentro, el código, de mi producto, de mi servicio, ¿qué sucede? en este caso, bueno, como la creación, fue un conjunto, del Banco Central, y la Dirección General, de tributación, en este caso, debemos, de acercarnos, al Banco Central, a ambas entidades, a solicitar, mira, decir, es que yo considero, que este código, tal vez, no existe, yo ya revisé, el catálogo, de pieza, cabeza, como lo mencionaba, y tal vez, el Banco Central, diga, no, mira, es que lo categorizamos, así, y este es el código, que deben utilizar, perfecto, o no, mira, no lo habíamos completado, entonces, vamos a agregar, y ya, se tendría que hacer, la actualización, tanto con el Banco Central, la Dirección General, de tributación, y hacer una publicación, de este nuevo, listado, con el código incluido, si más bien, lo que yo veo, es que, revisando el código, yo considero, que no corresponde, el impuesto, con el, con, que Hacienda, me está, estableciendo, por ley, porque veamos, y les mencionaba, que cada código, tiene su impuesto, relacionado, digo, no, mira, es que la ley, me dice, que yo tengo que cobrar, otro impuesto, porque este catálogo, me menciona esto, ya eso, si lo tendríamos, que ver directamente, con la Dirección General, de tributación, porque ellos, fueron los que colocaron, el impuesto, verdad, la parte del Banco Central, creo, prácticamente, les ha dado productos, y servicios, y así anda, se, o tomó la parte, de lo que son los impuestos, para poder, indicarlos, o sea, que hay que, que ver esta, separación, importante, y poder ir, identificando, esos detalles, aquí, vamos a ver, aquí, perfecto, estamos, con la misma consulta, de la integración, así que, nada más, recordar, es verdad, la importancia, de que el sistema, con el que facturan, tenga el espacio, correspondiente, para colocar, el código, correspondiente, o, los datos, correspondientes, más bien, siempre, van a ser, 13 dígitos, numéricos, a menos, que Hacienda, decide hacer algún cambio, pero ahorita, con, las 10 categorías, los 8 niveles, y los más de 20 mil, lo que se utilizó, son 13 dígitos, si vemos, un código, para que tengamos, una idea, de cómo funciona, si vemos el código, que teníamos, por aquí, de servicios de contabilidad, vemos que empieza, con 8, después 22, esos códigos, y vamos a ver, que todos hacia abajo, en realidad, los que tenemos ahorita, servicios de contabilidad, inician con 8, 22, ¿por qué? porque esos códigos, se relacionan, a las categorías, que tenemos, o las 10 categorías, que tiene, el catálogo, ¿verdad? Entonces, que el 8, son servicios prestados, a empresas, y servicios de producción, que el 8, sería servicios jurídicos, y contables, y así, se va conformando, ese código, entonces, vamos a tener, como cierta relación, todos los contadores, entonces, van a tener que facturar, con un código, que empieza con 8, 22, de aquí, como dándole, esa ciencia, a la clasificación, que hizo el banco central, ya la plataforma, tiene, la tabla lista, para empezar a guardar, los códigos correspondientes, de hecho, si no me equivoco, desde hace, dos semanas, prácticamente, ya está lista, en la plataforma, esta opción, para que podamos, entrar a buscarlo, si ustedes quieren, hacer la prueba, en este momento, pueden ingresar al sistema, y intentar buscar, el código, que les corresponde, van a ver, que ya van a tener, esta misma opción, que estoy viendo, yo aquí, que es este, código CAIS, nada más, le tienen que dar, clic en buscar, elegirlo, y el sistema, va a completar, la información, a nivel, de aquellos, clientes, que tengan, muchos productos, también, se modificó, el Excel, de la carga, de productos, para que puedan, hacer una carga, masiva, la desventaja, con el Excel, verdad, es que vamos a tener, que buscar el código, uno a uno, y lo copiando, si ya tenemos, los códigos, en la plataforma, pues podemos ir, actualizando, también, cada, cada producto, que se tenga, guardado, en el sistema, nos preguntan, que desde cuándo, desde qué fecha, va a estar disponible, la tabla, para guardar los códigos, ya la tabla, está disponible, en la plataforma, verdad, para que ustedes, puedan ir buscando, los códigos, y guardándolos, en el sistema, desde, ya hace días, está lista, pero, pueden utilizarla, desde hoy, que podemos, pudimos identificar, cómo es que se utiliza, pues, en, la búsqueda, verdad, del código específico, les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, para que vayamos viendo, o tengamos una idea, también, de cómo utilizar, los valores, porque cuando buscamos, con solo un valor, a buscar uno, podemos encontrar, el código, desde contabilidad, verdad, pero, que sucede, por ejemplo, en el caso, de los alquileres, que los alquileres, pues, es una gran cantidad, de personas, a nivel nacional, que tienen alquileres, si yo coloco, nada más, servicios de alquiler, para darles una idea, para darles una idea, el sistema, me va a mostrar, un listado muy grande, pero yo puedo utilizar, otro valor de búsqueda, entonces, si yo sé que yo, lo que tengo es, habitacional, si yo pongo la palabra, residencial, el sistema, me va a disminuir, la cantidad de códigos, o si lo que yo tengo, son alquileres comerciales, si yo pongo comercial, me disminuye, aún más los códigos, entonces, podemos decir, que estos códigos, o estos valores a buscar, más bien, son filtros, con palabras claves, lo que tenemos que identificar, es bien, cómo, cómo está categorizado, o qué es exactamente, el producto o servicio, que yo quiero buscar, algunos detalles, que hay que tomar en consideración, muy importantes, por ejemplo, es que, yo a nivel, de alquileres habitacionales, la palabra que utilizaron, fue residencial, entonces, tal vez, si lo buscamos, como alquiler habitacional, no nos va a aparecer, esos son los detallitos, que tenemos que ir, tomando y valorando, a nivel de la búsqueda, porque ya el código, se estableció, por el banco central, otro punto importante, que tenemos que valorar, es que, Hacienda, pues colocó todo, igual con tildes, que las palabras, entonces, eso puede ser un detalle, que también tenemos que valorar, a la hora, de generar la búsqueda, correspondiente, de mi código, de producto, o servicio, son detalles, que tenemos que, que ir, pues, viendo a nivel, de nuestros clientes, que sucede, por ejemplo, en la parte, de servicios de transporte, si yo únicamente coloco, servicios de transporte, también nos va a brindar, bueno, vamos aquí, 268 registros, pero si yo ya sé, que es un servicio, servicio de transporte, estudiantes, puedo buscar, va a buscar, todos los que tengan relación, y aquí vamos a ver menos, entonces aquí es donde, vamos a poder ver, mira, o sea, ya era este, es el que necesitamos, entonces, es ir utilizando, los, las palabras exactas, que requerimos, para poder encontrar, el código correspondiente, y aquí vamos a ver, y aquí vamos a ver,